¿Cómo está? Muchas felicidades, usted es uno de los papás afortunados para esta carnita sana, que la va a pasar súper bien con nosotras. Sí, yo lo creo que sí, creo que sí, y más con personalidades como ustedes. Ay, mi vida, qué emoción escucharlo, señor Francisco, muy buenos días, muchísimas gracias por participar, y muchísimas gracias por poner seguramente a toda la familia a reaccionar, cuéntenos cómo le hizo para que usted fuera uno de los ganadores. Pues mire, este, esto se manipuló principalmente por mi esposa como una especie de regalo, sorpresa, vamos a decir así. En esto se mete también mi hija, la mayor, Amara, mi esposa se llama María de los ángeles, mi hija mayor, Amara, y entre ellas, hacía igual que unos sobrinos, empezaron a juntar a todas sus amistades familiares, y pues así como yo también estuve un momento dado también hablando con familia y con con amistades también del trabajo donde estuve. Sí. Todos este pues ejercieron presión, ¿No? Vamos a decir con sus sus likes. Es más, hasta una persona, un muchacho, un un sobrino mío, Arturo Uscanga, me me hizo contacto con gente de Estados Unidos, hasta Europa. Sí. Sí. Trabajaba todos. Aparece, mandaron también el like para para acá. Padrísimo. Y es por eso que estoy aquí. Claro, era la era el momento, era para usted. Claro. Ese lugar. No, no era presión, era trabajo en equipo, y mire que lo lograron para que ustedes fuera uno de los seleccionados de esta gran dinámica que hicimos, y y sí dio resultado, ¿Eh? Sí. Sí, dio resultado. ¿De dónde nos está escuchando? Señor Francisco. De aquí de Veracruz, en la colonia unidad veracruzana. Perfecto, saludos a todos. Muy bien. Y seguramente hasta los vecinos también se pusieron a reaccionar. Claro. Yo creo que sí, con este programa que tanto mundo lo es, pues yo creo que todo mundo se da cuenta ya. Ay, claro. Muchísimas gracias. Ya faltan horas, señor Francisco. Nada más horas. Horas. Oiga, ¿Usted confía este en que nosotros sabemos cocinar? Ah, sí, he visto el programa que sí, este aprendiéndose a. Claro. No se aprende, ¿Eh? Claro, claro, y aquí hemos tenido mucho aprendizaje, señor, así que usted no se preocupe que el día de mañana le garantizamos que va a disfrutar de unas carnitas asadas deliciosas. Ya tenemos listo el carbón. Ya estamos ensayando, no se preocupe, pero le vamos a quedar bien. Ya mañana lo esperamos a las cuatro de la tarde para iniciar con esta gran aventura y con este gran festejo que ustedes se merecen porque papá. Merece lo mejor. Eso. Sí, muchas gracias. Sí, muchas muchas gracias, sí lo creo, este estando ya con ustedes, como le digo, pues ya me siento bien agradecido y bien recompensado. Y le doy muchas gracias a mi esposa y toda la familia que, pues, se logró estar ahí desde hace tiempo que debe haber estado, pero no se podía, y pues miren, ya llegó el día. Eso. Sí. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.